Vamos a comenzar aplicando un violeta claro, ahora otro más oscuro y un turquesa. Muy bien. Ahora voy a aplicarme una sombra blanca en el hueso de la ceja y voy a delinear mi ojo con una colita. Ahora voy a aplicarme un crayón blanco abajo y voy a aplicarme Rimmel y también aplico abajo. Voy a usar unas pestañas postizas y voy a usar un rubor oscurito. También voy a usar un rubor rosa claro y voy a usar un labial rosa que es un color precioso. Es así como queda el resultado, chicas. Les mando un beso para todas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!